Uno de los ingredientes que hace tan especiales estos mantecados es el aceite. Un producto que les da la esencia y el aroma gracias a su gran sabor. Nuestro viaje continúa y nos dirigimos a las afueras de Estepa... ...para disfrutar de su impresionante entorno. Estepa cuenta con una tradición milenaria... ...en el cultivo del olivar... ...y la producción de aceite de oliva virgen extra. En esta ruta nos explican el proceso de maduración de la aceituna... ...desde su color verde, pasando por el embero... ...que sería el estado óptimo para su recogida... ...hasta el marrón, color de su maduración. Una vez conocido su origen nos dirigimos a las almazaras... ...donde se recepciona, elabora y almacena la aceituna... ...hasta convertirse en aceite. Es en esta bodega donde se conserva el aceite obtenido... ...tras sus diferentes procesos... ...aquí podemos comprobar la textura y el sabor. Aceites con un sabor afrutado muy intenso... ...un producto de calidad garantizada... ...por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Estepa. Una de las características principales de la Denominación de Origen de Estepa... ...es precisamente la calidad de sus aceites... ...son aceites que tienen un alto índice de frutado, fruto... ...sobre todo de una recogida muy temprana... ...estos aceites son frescos, son recientes... ...comparados con otras zonas donde se recoge mucho más tardío... ...el aceite, la intensidad de este aceite... ...como veis huele muy, de manera muy intensa, muy fuerte... ...y luego tiene una fluidez natural... ...con lo cual hace que esta variedad en concreto... ...la Arbequina sea muy buena sobre todo para jugar con la repostería... ...todos lo que son postres". Entre sus variedades destaca la Arbequina, hojiblanca... ...y en la línea de Gourmet, Estepa, Virgen y Egregio... ...producto de calidad que ha obtenido en estos últimos años... ...numerosos premios nacionales e internacionales. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!